Muchacha así, por Monseñor Todd, capítulo 1, forma tu carácter, número 10, sabes decir no, sin el arte de decir no, es imposible que haya una mujer de carácter, cuando los deseos, las pasiones de los instintos se arremolinan en ti, cuando después de una ofensa la lava encendida de gases venenosos bulla en ti, y se prepara una erupción a través del cráter de tu boca, cuando la tentación del pecado te muestra sus alicientes, sabes entonces con gesto energético pronunciar la breve y decisiva palabra no, entonces no habrá erupción, no habrá precipitación, no habrá riña, no habrá palabras altisonantes. El ejercicio de la voluntad no es otra cosa que el prestar una ayuda sistemática al espíritu en la guerra de libertad que ha de sostener contra el dominio tiránico del cuerpo. Quien se incline sin decir una palabra, a cualquier deseo que se asome en su instinto, perderá el temple de su alma, y su interior será la presa de fuerzas encontradas. Ahora comprenderán la palabra del Señor. El reino de los cielos a viva fuerza se logra, y los esforzados son quienes lo arrebatan. Temo que ni siquiera puedas concebir cuán alto ejemplo de propio dominio dio a Bausit. Sabio naturalista de Ginebra, durante 22 años estuvo midiendo la presión del aire, anotándola cuidadosamente. Un día entró en la casa una nueva criada, que empezó por hacer gran limpieza en el gabinete del estudio. Llega el sabio y pregunta a la muchacha, ¿dónde están los papeles que tenía debajo del barómetro? Estos señor, estaban tan sucios que los he quemado, pero los he cambiado con otros completamente limpios. Pues bien, piensa lo que tú habrías hecho en semejante caso, ¿y qué dijo él? Cruzó los brazos, por un momento pudo adivinarse la tempestad que rugía, y después dijo con sosiego, Has destruido el trabajo de 22 años, de hoy en adelante no has de tocar nada en este cuarto. Prueba a ver si en cosas menos importantes puedes guardar la serenidad. Se necesita gran vigor espiritual para que te atrevas a defender tu parecer, y tus principios de moral, aún en medio de una sociedad, de pensar completamente distinto. Es menester una valentía muy recia, para que no reniegues ni un ápice de tu convicción religiosa, por amor a nadie. Pero la que está a falta de esta valentía es un carácter débil, y no puede llamarse joven de carácter. Sin embargo, hay jóvenes que se ruborizan de confesar con gallardía sus creencias, en medio de las gentes por el que dirán. Hay jóvenes que, a pesar de su alto concepto de moralidad, las diviertan las conversaciones libres, incluso finge ser frescas. Y hasta ellas mismas cuentan algunos chistes, porque las otras también lo hacen. La que tenga carácter no preguntará, ¿Cómo habla aquella? Yo también hablaré de la misma manera. La que tenga carácter no mirará, ¿Qué hace aquella? Yo haré lo mismo. La flor abre sus pétalos al rayo del sol de la mañana, y no mira qué hacen las demás flores, y baña su cabecita en el caliente piélago de la luz. De cara al sol, es lo que dice la joven de carácter. El águila no espía con temor a las demás aves, para ver si también ellas la siguen hacia arriba, sino que se lanza a las alturas serenas y puras, de cara al sol, hacia arriba, a Dastra. Ha de ser también la divisa de la joven de carácter. Es una suerte si puedes pronunciar, cuando es necesario, el no energético. No has de decir a tus compañeras cuando ellas te inciten a cosas prohibidas. No, has de gritar a tus instintos cuando ciegamente te acucian. No, has de gritar a todas las tentaciones que adolando quieren envolverte en sus telarañas. Número 11. El mal carácter Imaginaos por unos momentos, una mujer de mal carácter. Mujer cuyo espíritu es un verdadero torrente que nadie es capaz de contener. ¿Cómo vivirá? Poco menos que como una furia desatada. Se cuenta de Sócrates que recupo en suerte una de esas furias, la tremenda insimpar Sántipa. Un día, esta dama, después de haber llenado de improperios a su paciente marido, la arrojó sobre la cabeza un balde de agua. Tal hazaña fue contestada por Sócrates con esta frase, entre serena y burlona. Ya sabía yo que la tronada de todo el día había de acabar en agua. Piensa, pues, cuán insoportable es una joven de mal carácter. En cambio, qué felicidad proporciona la joven que sabe ser serena y dueña de sí, que vive con entereza sus convicciones, despreciando la ironía y el ruido de los demás. Es así que es una joven de carácter. Tampoco la que esté pendiente continuamente del que dirán. De esto los demás es todavía un carácter antónomo, sino una esclava del respeto humano. Judith, la heroína de Betulia, en presencia de Olofernes, no tuvo miedo de negarse a comer las viandas que éste le ofrecía, sino que valerosa respondió al general Asirio. No podré ahora comer de esas cosas que mandas darme, por no acarrear contra mí la indignación de Dios, sino que comeré lo que he traído conmigo. Firme en la resolución de salvar a su pueblo, Judith no se deja vencer por la molicia y el regalo de Olofernes. La fe en su Dios la ha enviado al campamento y sostiene su debilidad. Sabe que es bella y que su belleza le brinda un puesto brillante entre el pueblo Asirio. Mas todo esto no tiene fuerza ninguna para hacerla claudicar. Era una mujer de carácter. La mujer de voluntad fuerte se abre camino aún por las rocas, como la cascada y las almas valientes, autónomas. Las almas de carácter se levantan afuera de pirámides en el desierto árido del mundo moderno. Falto de carácter Un heroísmo capaz de conmover al mundo no entra en el destino de todas las mujeres. Es muy probable que tampoco en tu vida se presenta la ocasión, pero tu misma vida será un ejemplo heroico. Si con celo perseverante, con fiel escrupulosidad, cumples los deberes más insignificantes de cada día. Y no temas tanto a las personas de palabras tentoria. Si levantas la voz con valentía en defensa de tus principios, verás no una, sino muchas veces cómo retroceden. No son toros bravos para cogerte con sus cuernos. Más bien, son caracoles gigantescos que al primer toque algo recio se ocultan, con cuernos y cabeza, en su propia concha. Soy una joven católica, y si lo soy, he de vivir como católica, ahora en mi vida de muchacha y más tarde en el estado o profesión que escoja, pero siempre y en todo, fiel a mi convicción cristiana.